Quiero una canción para regalarla al viento Quiero una canción para que la cantes siempre Quiero una canción para que la prendas en tu oído Y aún la escuches cuando estés dormida Quiero una canción para cuando estés muy triste Quiero una canción para cuando estés alegre Quiero una canción para que camine junto a ti Para que te arrulle cuando yo no esté Quiero una canción para que la cantes Quiero una canción para que camine junto a ti Para que te arrulle cuando yo no esté Quiero una canción para que la cantes siempre La cantes Quiero una canción para que la cantes siempre